muy buenas tardes bienvenidos al canal os traigo aquí una partidita con catalán parís jones 46 carlo y un servidor una partida muy interesante en la cual si veis al final disfrutaréis de ella muy muy competitiva no digo más aquí la dejo y disfrutar al final del vídeo comentó algo y yo no pero hay gente abajo y tengo arma y me cuadro he hecho un ojo que podemos matar a gente cayendo hay peña debajo nuestro yo aquí en primera persona ya yo todavía no porque aquí en la distancia larga de la cadera es bueno parís aquí tienes un chaleco al 2 eh creo que tengo al 2 ya que buena otro otro sube otro a la amigo sexto 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 ¿Qué pasa? Muerto. Tiene gente debajo, creo. ¿Dónde está David? Al otro lado del patio. Ah, ¿te has ido con ellos? Es que me va a dar un viaje. Muerto. Ahí tienes una mochila al tres, David. Al dos. Calla aquí, calla aquí. Va, bote aquí. Corre. La QVU aquí. ¿La quieres? Mira, mira. No. Yo tengo una, pero la estoy usando. Vale, calla. ¿La has cogido la QVU o no? Esa ha sonado una puerta, ¿eh? Debajo de ahí. Yo, 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 yo. ¿La QVU la has cogido o no? No, 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 no. Yo no quiero la QVU. El paseo es el aeropuerto. Ya tú. ¿Dónde está la Bueno, ve. Escucho pasos, eh. Aquí tenemos la... Una car. Voy a coger la car, eh. He matado dos ahí abajo, eh. Quizás tengan algo, eh. En la escalera. Bueno, era muy pronto, eh. Puede que lleven algo, pero era muy pronto, eh. Mira, la mira a punto rojo. AKM. Otra mira a punto rojo. Y esta es algo que llevaba, eh, también. He necesitado una mira guapa para la car, eh, chavales. M16. Vale, 5 al agésico. Tengo una almohadilla para la car, eh. ¿Di merda? ¿Dónde estás? Perfecto. Aquí abajo. Está muy apuesto ahí, eh. Pero... Seguramente tenga yo. Toda mi merda. Que... Eh... ¿De qué has dicho? La almohadilla, ¿no? El 7. La almohadilla la dejo aquí. Y las balas del 7. Yo no las necesito, doy 109. No, pero no me quites la almohadilla, eh, tío. Ah, perdona. Lo he cogido, perdona. Tranquilo. Pero dale al inventario. Lo he cogido. Lo he cogido. Lo he cogido sin querer. Escucha, pero ahí... ¿Ves lo que hay en el suelo? Guau. Un M4. ¿Qué tienes en París? Toma, mire. Ahí para. Vale, pues las pide todo esto. Está aquí. Está aquí en el cuarto este. Toma, toca. Te doy cosita. ¿Dónde estás? Aquí dentro. A ver si te vale algo. Toma, toca. ¡Oye! ¿Se hace? Que susto. Me cago de Dios. Toma, toca, eh. A ver. ¿Dónde cerrar esto? No, es todo limpio todavía. Caca más rápido tengo. Bueno, para abajo, sí. Vale. Visorográfico. Necesito una mira, tío. Para la cara, eh. Os lo digo, eh. Y yo, tío. Es una basura, tío. A ver si cojamos algo en condiciones, ya. Aquí nada. Voy a mirar aquí. Vamos aquí, ¿qué? Yo voy a cruzar, tío. Voy a cruzar al otro lado, tío. Voy a mirar aquí yo, eh. Eh. Me ha cagado rápido. Tío. Aquí hay una de ellas, eh. Tío, al tesor. Almohadilla, otra. Tío, una puta mira. Una puta mira, tío. ¿De cago en una puta, eh? Aquí no hay nada tampoco al suelo. Bueno, estamos dentro de la zona. No pasa nada, eh. Vamos a ver. Vamos a ver el 9. Vamos a ver el 9. Esto está limpio, eh. Sí. Esto está limpio. Aprovechar y lutear todo lo que podáis y más, eh. Y yo accesorios para el arma no encuentro, tío. Ahí arriba tiene que haber algo. Buah. Por cuatro. Perfecto. ¿Queréis una carta acá? No. Tengo la QBU. Ya la he cambiado por la carta, tío. Esto es una por cuatro, eh. En cuanto encuentre otra. Estoy mirando aquí en la zona de tiro. No hay nada, tío. He dejado la carta. No hay nada. Sí. Aquí hay otra QBU, eh. Yo, pero ya tengo suficiente. Pasa, pasame. Pasame, amigo. Yo tengo 205, pero vienen bien. Estás que tenéis todo a nivel 2 ni una vez. Se lo he pasado todo al Garlu creo No me jodas, que no hay una puta mirilla, tío, la CAR La CAR sin mirilla es como no llevar armas, eh Es que, vale, aquí tienes una cajita de munición del 7 Soy el punto azul celeste, arriba Buah, tengo la M4 con todos los accesorios, tío, ya Que pupa Mira el punto rojo Mira el punto rojo Mira el punto rojo No, no, aquí ves ¿Lo ves? He pillado ya Ah, bueno, hay otra Sí, sí No, 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 no ¿Quieres el x4? Lo di, ¿verdad? ¿Lo quieres? No, hombre, si no, al menos lo vas a asar tú, coño Tío, no, me pongo otra cosa, ya pillaré A ver, no, coño, igual A ver, lo oyes tú, lo vi, yo, que irás tú, más da No, ya tengo 110 balas No hay nadie, tío, pero nadie, eh Estoy por aquí cerquita, lo de... Ah, mira, toca, vamos a las casas de... de que están fuera Yo estoy looteando aquí abajo, ahí abajo hay cosas siempre, eh Ahí, ahí, no, no, afuera, afuera A las casas de las tres fuera Espera, espera, si hay cosas pequeñitas aquí Quizás encuentro alguna, mira Un pago, un pago enfrente, toca, mira, eh ¿Dónde voy yo, tío? Me cago en la puta Vamos aquí, vamos aquí, hay un pago solo, eh Otro, otro, un equipo, eh, un equipo, eh Aguanta, aguanta Vamos, París, vente, París Aguanta, coño Aguanta, vente Aguanta, no le dispare, Johnny, que nos juntemos Pues le he pegado con el car, que ha flipado Están dentro de los hangares estos, eh Ah, vale ¿Dónde iba yo, tío? A con la puta, aquí seguro que hay, mira Hay que matarlos, eh, eran dos solos ¿En qué parte están? Espera ni merda, espera, espera ni merda Se han cambiado, están detrás, en los hangares de atrás Mira, derecha, derecha, se han pasado, se han cambiado Están detrás, en los hangares de atrás En los de atrás a la derecha, eh Espera, espera, mi merda Oye, que están malando, eh No, no, que estoy mirando Yo los rusearía por la derecha, eh Oye, yo los rusearía por la derecha, eh Quizás se van corriendo No, no, va Ahí no veo nada, eh Por aquí Mira, sí, sí, sí El hangar del fondo a la derecha están Ahora en el primero, ahora en el primero, eh Se han pasado a este, eh A este, vamos Oye, para aguantar un poco, tío Ojo, macho Claro, si os metéis, si os metéis Os van a reventar Tirao, tirao, uno tirao Hay que entrar, eh Uno tirao, eh Muerto Muerto Uno muerto, eh No lo veo Cómo reparte esto, tío Cómo reparte esto, niño Mira por tres Mira por cuatro, eh Di merda Aquí Perfecto, voy para allí Voy a cogerla Hay que sacar el tiempo Dos miras por cuatro, eh Hay dos No, con una tengo lanzante Hay dos aquí Mira, mira, eh Con punto rojo también Aquí M4 M4 Aquí hay un M4, eh Brutal, eh O sea, para mí era mejor arma ya, eh Y con todo es un espectáculo, tío Yo llevo una M4 ya Y llevo casi todo Punto rojo Bueno, mira por tres, tío Ahora Ahora, eh Las peñas, que digo guayas, que tío Ven que le estás reventando Y siguen looteando, ¿sabes? Tío, peña, peño, 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 peña En... 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 Van disparando por ahí Nosotros no somos No, no, les disparo, les disparo No, 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 espera, espera No, coger SK, SKS aquí, eh SKS Hola El verde, el verde, el verde El verde El verde Aquí se va, aquí, eh Está la SKS aquí, eh SKS Había gente a la derecha Que estaban disparándoles a ellos, eh No sé coger la SKS yo, tío ¿Vais? Sí, sí Sí, sí Voy a coger la SKS, tío Arriba, Maris, ¿dónde vas? ¡Va! 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 No tengo balas de 5, tío ¡Joder, macho! Lleva casco este pavo, venga, hombre ¿Dónde están las balas? ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde están las balas? ¿Dónde están las cosas, joño? Balas de 5 lleva este, Johnny La nueva, ya está ¿Va a coger más para arriba o que va a matar a este tío? A ver, el parís ha ido para allá Pero es que lo van a ayudar, que lo van a ayudar Yo estoy goreando porque me están disparando, ¿sabes? Sí, sí, nos están disparando desde las casas de abajo El gas, chavales, el gas ¡Guau, que viene el gas, sí! ¡Guau, guau, guau, guau! Me están disparando a mí, ¿eh, tío? ¡Vámonos, guau, cómo no! Estoy yendo hacia el TOCA ¡Guau, bueno, estamos lejos! ¿Pero cómo vais hacia el TOCA? ¡Joder, porque me están disparando desde aquel lado! ¿Qué, voy hacia el PAO que me está disparando? ¡Paris, estás solo, me van a tirar, ¿eh? ¿Estamos lejos donde vamos? Sí, está lejos Pero corremos más nosotros corriendo que el mismo gas, ¿eh? Ahí va el botiquinazo, el analgésico Está disparando todavía el nota, ¿sabes? Escucho las balas rozarme la oreja ¡Hijo de puta! No sé qué soltado que le ha cagado, tío No me pasa lo mismo Yo me paro detrás de esta piedra y me pongo un botiquín, tío Voy a morir en breve ¡Qué cagada, tío! ¡Qué cagada, colega! ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues he soltado un... La empulladura, tío, para la... Para la QVU A la izquierda tenemos peña, ¿eh, creo? Sí, sí, a todos los lados tenemos peña A mi derecha también He escuchado un tiro Voy a poner de todo yo ahora Tengo un analgésico Tengo tres, ¿eh? Y un botiquín Pero estos para acá son muy, muy, muy malos, ¿eh? Cuéntame un analgésico, toca, tío Vente, vente aquí Voy, un segundo Veinticinco segundos, ¿eh? ¿Dónde estás, toca? Bueno, lo tenemos delante, el siguiente punto Voy Coño, espera Ay, no, pásame, pásame Pásame uno, o dos Te pasan los tres Vámonos, vámonos, vámonos Ocho, siete, seis Vámonos, te lo doy, toca Vamos, que esta la ganamos, ¿eh? Vemos la parte alta, estamos bien Piedra, la piedra, ¿eh? Gente arriba-izquierda, ¿eh? Ojo, ¿eh? Yo bajaría la piedra de abajo, ¿eh? Arriba-izquierda, ahora mismo Vamos, toca Aquí estamos dentro En esta piedra, aquí, vamos dentro Vamos, toca Vale, los tengo a tiro, ¿eh? Te puedo meter a ese, ¿eh? Toma, tocao Tocao y lo voy a matar, ¿eh? Yo no los veo Asomas, hijo de puta A la piedra lo tenéis que ponerlo a la derecha, ¿eh? Lo tenéis que ponerlo a la derecha Mira, lo veo, lo veo, pago Se ha metido en la piedra, ¿eh? Le pilla el gas, ahí se nota Ahí le pilla el gas Uff Hijo de puta Mira la piedra de abajo, ¿eh? Ha estado aquí Sí, sí Ahí uno arriba de la izquierda Donde estoy yo, ¿eh? Espera, le pongo la piedra y miro Me voy a poner la piedra de adelante yo, ¿vale, David? Vale ¿En la caseta, en la parís? No, en la caseta no En la piedra que hay al lado de la caseta Vamos al fondo Es que no lo veo ya Ahora lo informa, ¿eh? Sí, sí, el pavo está en la piedra grande Vámonos, vámonos Vamos para adentro, chavales En esta piedra estamos dentro, ¿eh? Perfecto Arriba muere ya, ¿eh? Venid, venid para aquí En esta piedra estáis bien Nada, para arriba nada Derecha, derecha, toca Así que ha bajado Derecha, derecha, ¿lo ves? Derecha, está enfrente Eso no, Paco Dime el número, Paco Sí, 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 lo he visto Se ha escondido detrás de la piedra Si me dice el grado, hostia Vale, ya está Le ha dado todo el tiesto Se ha escondido Cierra, pasao la carretera, ¿eh? Os lo digo, ¿eh? Veinte segundos Veinticinco, ¿eh? ¿Dónde vamos a ir? Vigila, para adelante Vigila por la izquierda, ¿eh? Vigila por la izquierda, ¿eh? Vigila, viga por aquí, ¿eh? Vigila, ya está, ahí lo tiene Vigila por ahí Vigila por ahí, toca, ¿eh? Vamos, si quiere No estáis parando, deja de puta Tenemos un pavo detrás de las casas Por ahí, ¿eh? No he visto al pavo de la casa Le pilla, le come Bueno, muy dentro, ¿eh? Hay dos dentro de las casas Dos, los veo Les come lo azul Toma, muerto Está muerto, toca Está muerto, muerto, toma Qué buena, buenísima Tenemos dos aquí Los tengo delante, ¿eh? Los veo, los veo En dos, 20 Cuidado, quedado, quedado Muerto, muerto uno Queda, hay otro, ¿eh? Hemos ganado, hemos ganado Bueno, como he dicho Aquí tenéis la partidita La mejor partidita del equipo Que hemos hecho Hemos disfrutado La hemos ganado Y nos íbamos a dormir Muy a gustito Así que compartir Suscribirse, campanita Y a disfrutar Dos, yo A ver, ¿no? Bien, bien Con la granadita El 513 Y el Galut